Y es la tercera ya reunión que ha realizado el presidente de la República, Luisa Binader, con los partidos políticos para evaluar y tomar medidas pertinentes en consenso con las organizaciones partidarias de la República Dominicana sobre el tema de Haití, la crisis luego de que la semana pasada ya se cometiera un atentado en contra del primer ministro y precisamente tras surgir diversos inconvenientes luego de todos esos días, unas reuniones que las veo muy atinadas y muy prudentes porque en ese consenso nacional es que se deberían tomar todas las decisiones del país porque hay muchas cabezas y aunque lamentablemente tengan sus intereses particulares, ahí sí se ve y se debate lo que es necesario para la República Dominicana. Está demostrado y ya le voy a dar paso a Gineuri que se sutea, ¿verdad? Se nota. Ustedes son demasiado fuertes. Pero está demostrado que cuando se habla de seguridad nacional y de temas importantes para nuestro país, para nuestro país no importa el color del partido donde tú estés. Así es. Es importante que se tome en cuenta todo este paso que ha dado el presidente de la República, Luisa Binader, a convocar todos los sectores importantes del país en pos de la seguridad nacional. El problema haitiano no es un problema del Estado dominicano y como decía Binader ante la ONU, los problemas de Haití, la solución no está en República Dominicana. O sea que qué bueno que se tomen medidas en esto. Como bien decía Daiga, fue una reunión totalmente privada donde incluso se dejaron los celulares por fuera porque no se intenta que todo lo que se trate ahí a nivel nacional, bueno, pues no llegue. Todos estos esfuerzos que se han hecho. Ay amor, todos sabemos que es lo que se toca ahí. Se filtran, se filtran. Fue muy importante. Qué bueno que eso era lo que, parte de lo que quería destacar. El hecho de que pidieran que dejaran los celulares fuera. Yo tuve la oportunidad de participar en una de las primeras reuniones y todo el mundo entró con sus celulares y al terminar, aunque la prensa no estuvo y se llamó solo al final para dar las declaraciones del presidente, la realidad es que él también dentro de la reunión habló cosas que eran meramente de Estado y muy confidenciales y antes de que la prensa incluso entrara ya en algunos medios de comunicación se habían hecho eco de lo que el presidente había dicho, que no se lo dijo exactamente a la prensa cuando habló, porque persona de los que estábamos ahí, digo porque, me incluyo porque estaba, ya habían, ya habían dado esta información, claro, que no era un contenido para ser divulgado, pero ¿Y por qué se hace eso? Lo que pasa es que es un tema de Estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente divulga ese tipo de cosas? Porque son indiscretos, son indiscretos. Recuerden que el dominicano, los dominicanos como tal, tenemos varias profesiones que ejercemos de nacimiento. Una es que somos médicos, pues siempre estamos recomendando cosas. Y el otro es que somos periodistas y ahora que este internet y la tecnología está de esta forma y que de verdad somos periodistas. Pero hay que destacar que también en esa reunión participan todos los partidos políticos, así como miembros de la sociedad civil, pero no todos los partidos políticos tienen una comisión de defensa y seguridad nacional, sino que en muchos casos asisten los representantes, presidentes de los partidos, no como tal un miembro de una comisión, como digo, porque no todos los partidos tienen esta comisión. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana tiene una comisión de defensa y seguridad nacional. Y hago este, destaco este punto porque una persona que tenga conocimiento de seguridad nacional sabe, sin decirle que dejen los celulares, que una información o sin necesidad, ¿verdad? De decirle que dejen los celulares, que todas esas informaciones que se debaten en ese momento son informaciones muy importantes que no deben de ser divulgadas, son informaciones muy sensibles y que de hecho si son divulgadas a quien hace daño, de hecho, es a la seguridad de la nación independiente de que el partido que esté gobernando sea un partido diferente al partido que él representa. Porque en este momento estamos hablando del país, de la nación, todos los partidos políticos están reunidos a favor de la seguridad nacional del Estado, no necesariamente porque tenga que ver con el país. Mira, yo te felicito, Gineuri, porque tú hayas hecho ese comentario y que no salió de mí. Eso es muy importante. Gracias. Porque cuando critican que no, que ¿por qué tenemos que dejar los celulares afuera? Porque usted no se controla, mi hermano, porque usted no es discreto. Quiere tener la primicia, porque usted quiere tener la primicia poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la seguridad de todos los dominicanos y dominicanas. Entonces, por eso usted, como actúa como los muchachitos que le dicen no vea televisión, no le encienda y le enciende y lo ve, como usted no se puede aguantar, por eso es que usted tiene que dejar los celulares afuera. Porque estos son temas sumamente delicados. Entonces, ya, qué bueno que mi compañera lo aclaró, que no digan que soy yo ni que para que yo, no, 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 no. Lo está diciendo alguien, ¿verdad?, que sabe del tema, que ha estado en esas reuniones y que sabe por qué le están diciendo que lo dejen fuera. Que es una vergüenza, gente de ese nivel. ¿Te imaginas su celular? Mira, y esa es la importancia. Por ellos. Yo creo que desde la época de Trujillo, aquí hemos tenido tantas falencias en el tema diplomático porque hemos permitido que el tema de las relaciones internacionales de República Dominicana se politicen. Y todos los partidos tenemos parte de cuota de responsabilidad, porque ponemos en los cargos a las personas por pagarle un favor económico o pagarle un favor político. Y esto debe ser una enseñanza para todos los partidos políticos, los grandes y los pequeños. Las personas que ellos tengan en las áreas de relaciones internacionales tienen que ser personas con criterio de lo que significa la diplomacia. Claro. Que se conozcan la convención de Viena, que se conozcan la labor de un diplomático que no es brillar, no es ir de fieta en fieta. Ni de país en país. Ni de país en país, ni de ganarse los dólares que se ganan. Ni estar aquí. Que incluso esas fiestas a las que se van no son fiestas solamente por te brillar y ponerse bonito, no. Cada una de esas fiestas y de esas actividades que se hacen tienen una razón de ser. Claro. Pero como nosotros sencillamente ponemos políticos y a veces ni políticos, sino... Amiguitos. O amigos, o gente a la que se le deben favores. Los hijos de él, los hijos de él. Ni siquiera eso. Aquí hay un caso famoso de un diplomático que fue, digo diplomático, una persona que fue puesta en una embajada que él dirigía la cosa de pelo en un país, que no voy a decir cuál es para que no sepan de quién estoy hablando. Ay, 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 ay. Y él hizo un movimiento para... ¿Cómo de pena? ¿Cómo así? Yo no entendí nada. Entonces, él le encabezó un movimiento de barberos al candidato X, y ese movimiento de barberos reunió mucho dinero y le dieron una embajada. Ya ustedes saben la cantidad de cosas que ese señor hizo en esa embajada. Entonces, volviendo a lo que dice Ginelli. El señor barbero al poder. No, pero yo le hago lo cuento fuera de aire para que se mueran de la risa. Lo que quiero decir con esto es que ese tipo de cosas suceden porque muchas veces las personas que están ahí no tienen ningún criterio de lo que significa el Estado ni la seguridad nacional, por muchas universidades que hayan pasado.